Hasta toda la banda que está triste, la gente que incluso quiere desborrarse como decíamos en la primaria No lo hagan, no se desborren, la vida a mi va a dar la pena muchachos, muchachas La ventana del umbral, dame la mano carnal Hay un chorrito de dulce aquí, ven conmigo a darte un trago Estoy muy cerca de ti, cuando debo estar redondo En el agujero de la voz, encimismado, ocupando un dedo, buscando un pezón como tú Entre la ventana y el umbral, hay un camino sin retorno Una hoja y va a noquear, un déjà vu con amnesia Rotabil, saculante, un callejón, si te escucho pensar de lo que llaman la bestia Y pataleo, 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 pataleo Y pataleo, 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 pataleo Este es un vuelo de fumadores, no hay que arrocharse en los cinturones Que en el mundo del dinero, la verdad y la mierda Son gratis y cada quien se...